El fin a la impunidad El fin a la impunidad. Ese es uno de los principios que todos los gobiernos prometen, ofrecen y se comprometen. Pocos, muy pocos, lo han cumplido. Hoy, hace siete meses, ha comenzado un nuevo gobierno, encabezado por el presidente López Obrador, que es quien ha tenido la mayor legitimidad en las últimas décadas en el país. Y que se comprometió, fundamentalmente, a un cambio de régimen, a una transformación profunda de las instituciones y a la terminación de la impunidad. Ha comenzado el proceso de exigencia, de exigir y deslindar las responsabilidades penales o administrativas con quienes administraron bienes públicos o recursos públicos. Por eso, simplemente, nuestro compromiso como legisladores y como coordinadores del grupo mayoritario es exigir que la Fiscalía cumpla con los extremos constitucionales que la Carta Magna señala. Presunción de inocencia y debido proceso. Pero nadie, absolutamente nadie, puede estar exceptuado de la aplicación de la ley.